Chicos, sobrinos, el día de hoy juega ni más ni menos que mi poderosísima selección de México Y chicos, ¿qué es lo que vamos a hacer en este vídeo? Vamos a hacer una reacción al partido de la selección sub-17 Que están jugando las semifinales contra Holanda, las van a jugar en 15 minutos Y se me ocurrió, ¿por qué no? Vamos a hacer una video reacción Hice una encuesta en el canal muy rápida y ustedes me respondieron que sí la querían ver Así que chicos, vamos a reaccionar y esperemos que la selección logre pasar al Mundial No la veo la selección sub-17 en una final de Mundial desde que yo iba en la preparatoria Y eso ya tiene unos 4 años al menos Así que chicos, vamos a ver y esperemos que mi selección poderosa de México Llegue a pasar Estos vatos se ven cracks, se ven cracks No mames De momento un partido parejo, chicos, vamos a ver qué es lo que pasa ¿Está solo? Oh, bueno, ok, la vi fácil Chicos, la contra, la contra, chicos, la contra, la contra, la contra, la contra, la contra ¡Gol! ¡Gol, perro! ¡Gol! ¡No! ¡No! ¿Cómo la fallaste, cabrón? ¡Qué pendejo! ¿Cómo la fallaste, güey? Estabas... No manches Tienes dos piernas, papá Chicos El que perdona pierde y eso no me gusta Esto no me gusta Amigos, está encima Holanda, 5 minutos que llevan encima Uy, miren, 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 el rebote Vayan por el rebote, güey Al portero ¡No! 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 Marcó algo Marcó algo Marcó algo Fuera de lugar Le peguen, fue falta Le peguen al portero Fue falta Güey Holanda está encima Holanda está encima, cabrón O sea Están encima, encima, encima No sale Van 5 minutos pero los tienen encima O sea, la selección no sale de ahí Uy, no manches No manches Que pase Que pase, güey ¡No mames! ¡No mames! Esa la vi adentro, güey Esa la vi adentro Esa la vi adentro, cabrón Esa la vi adentro, adentro, adentro Chicos Se ve complicado No están haciendo nada O sea, no estamos haciendo nada en la ofensiva Nada, nada, nada Chicos, en cualquier momento va a quedar el gol así Miren, a la contra ¡No! ¡No! ¡No miren los dos! ¡El del centro, güey! ¡El del centro! ¡No mames! ¡No mames! ¡Oh! Ese, güey, es un pendejo ¡No mames! ¿En qué equipo juega ese bato? ¡Córtenle las piernas! O sea O sea, yo la meto y yo soy un tronco Yo la meto y yo soy tronquiños O sea, no No Ese men Que se dedique al béisbol Chicos, me preocupan los tiros de esquina ¡Por! ¡No! Porque les digo Les digo que los tiros de esquina se ve Que son muy altos los holandeses O sea, estoy viéndolo en Wikipedia Y son El más alto Mide un 94 Y el mexicano más alto Mide un 80 Entonces, o sea Créanme que es Es preocupante Que los tiros de esquina Son preocupantes para nosotros Guáchense nada más La salvada O sea No entró porque Dios es grande La Virgen de Guadalupe está con nosotros Vean eso Por nada Este segundo tiempo como que se emparejó más el partido, chicos Pero Holanda quiere agarrarnos a las contras Y miren, miren Uy, bueno Bueno Estaba fácil Fue al centro Fue al centro Todos en el centro Tienen que meterle el pie Güey, mínimo Ah, su madre Es el 70 Y México todavía no ha tirado, chicos Todavía no tiramos Lo suficiente como para Causar peligro en el área rival Chicos Vean Se lleva a uno Y el pase es en medio de Uno, dos, tres, cuatro Cuatro Y remató En medio de cuatro Y remató Demuéstrame que eres un puto crack, Efraín Demuéstrame que eres un puto crack ¡Gol! ¡No mames! ¡Esos son goles, puta madre! ¡Esos son goles! Güey, creo que nunca había visto Un gol de la selección de tiro libre Creo que nunca había visto Un puto gol de la selección mexicana De tiro libre, cabrón ¡Nunca, güey! ¡Qué golazo! ¡Qué perro golazo! Ese güey está bien feo, güey ¡Pero qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Oye, es guapo para mí! ¡Qué golazo, güey! ¡Qué golazo! ¡La repe! ¡La repe! ¡La repe! ¡Vea eso, güey! Este men O sea, entiendo que digan Que es un puto crack ¡Es que no saltó el desmedio! Pero Pero qué crack ¡Qué golazo, güey! Y no se veía por dónde O sea, estaba tirando atrás Holanda Pero todavía no se veía Tanta creatividad en el mediocampo, chicos Entonces, la neta No sé quién está callando el feíto Pero Pero, guau Que lo calle, güey No sé a quién callas, feíto Pero, guau Chicos, Holanda O sea, está atrás Y México, ahora sí Como que sí hay oportunidades Holanda se ve que están Súper nerviosos Y a ver qué pasa A ver qué pasa Pero es que estas cosas No van a salir ¡Pégale! ¡No, güey! ¡Ah! Ese era para que se la pusieras, men Se la pusieras al feíto Penales Yo pensé que iba a haber tiempos extra Pero parece que en el Mundial Sub-17 No hay Penales Tarda de penales México y Holanda Me preocupa porque el portero de Holanda Pues es alto, ¿no? Pero el de México es un crack O sea, paró Y las habidas y por haber Confío en el portero de México Pero el de Holanda me preocupa Que es muy alto Vamos a ver qué pasa Yo creo que ganamos Yo creo que ganamos Pero los penales les juro Que nunca me gustan en contra Jamás me gustan Nunca he visto a mi equipo ganar en penales Les digo que este cabrón es alto, güey Este, bro Este güey es crack Con que la tire a la derecha ¡No! ¡Pendejo! ¡No mames! ¡Pinche feo! No le reclamo porque hizo el gol del empate Pero No mames No mames No mames No mames Amigos, el crack de Holanda El crack de Holanda Y es que le pegó bien, güey ¿Qué haces ahí? Ya vamos abajo Ya vamos abajo, carnal Métela, güey Métela, güey Métela, güey ¡Y su madre! Güey, se aventó el portero A esto estuvo Pero le pegó perro a este cabrón Este güey le pegó chingón al balón Si la atajas, papi Si la paras, papi Si la paras, papi Güey Le pegó muy perro a este vato No las falles, cabrón Te presento una chiquilla Pero métela, güey Métela, güey Métela, güey Métela, güey Métela, güey Métela ¡No mames! El portero de Holanda Está a nada de parar Un puto penal A nada A nada Güey Dale, portero Güey, yo te amo Métela Este tiene cara de pendejo Párasela, güey ¡Uy! ¡La puta madre! ¡Así, chingada madre! ¡Así, güey! Este portero Les digo que este portero es un chingón No sé qué tipo es Pero es un puto chingón Ahora, por favor No la falles tú No la falles tú No la falles, cabrón No la falles, güey Dios, por favor Que la meta, güey Que la meta Y me porto bien, Dios ¡Oh! Era mentira, Dios Pero buena Buenísima esta, güey Ya se empató ¡Sí! ¡Sí! ¡Wey! ¡México a la final! ¡México a la final! Si la mete, pasamos Si la mete, pasamos ¡Métela, güey! ¡Métela, güey! ¡Métela! ¡No! 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 Todos se los tiraron al mismo lado, güey Todos al mismo puto lado Se las están tirando a este portero, güey Todos a la puta derecha Y el portero se avienta muy bien No manchen, chicos O sea Si este güey la mete Y nosotros fallamos ¡Adiós! ¡Fállala, güey! ¡Fállala! ¡Por hacer tus babosadas! ¡Puta madre! ¡No, güey! ¡No! Toda la presión Toda la presión ¡Métela, güey! ¡Métela y todo se le va al holandés! ¡Métela! ¡Bien cobrado! ¡Bien cobrado, güey! ¡Vamos! ¡Güey! Si saben en qué equipo juega Coméntenme aquí abajo ¿En qué equipo juega este cabrón? ¡Es un puto crack! Este portero es... ¡Ah, la bestia! Mi jurado Y este carnal ¡Mua! ¡Un beso en el chupatruzas! Todos Este partido estuvo cabrón O sea, al principio no pensé Que se pueda a... A ganar Porque el primer tiempo Holanda estuvo encima Pero México como que logró recuperarse Cuando les marcaron el gol O sea, después de que les marcaron gol Ya se puso todo, ¿no? Y de hecho creo que el gol fue un autogol Ni siquiera... Ni siquiera vi si remató el pinche delantero, güey Pero se ganó La final creo que es contra Brasil O contra Francia El que gane de ese partido Entonces ojalá que México gane Si les gustó esta reacción Chicos, por favor Coméntenmelo aquí abajo Que quieren ver la reacción de la final Porque créanme que estuvo muy buena Y quiero ver campeón a mi México Así que chicos Hasta aquí el video de hoy No olviden suscribirse, darle like Y nos vemos en el siguiente Chao, chao